Otra situación, anticipación de Mike Smith, Barcelona continúa sin aprovechar las primeras oportunidades que se le presentan. La situación, la parte baja, las pantallas deben verlo. Triple de Joffreza. Y mientras tanto el Juventud. Barran, amaga el lanzamiento, cinta Almeida, y adentro. Ese balón quizá tan difícil de meter contra los gigantes verdinegros que estaban de abajo, pues ha sido más práctico sacarlo y disponer de una... Tomás Joffreza, se aguanta en el aire para depositar el balón dentro. Thompson, tres. Se ha llevado el balón Tomás Joffreza, quiebra y adentro. Qué condiciones físicas tiene este hombre. Dani Pérez, se deja el balón, lo recupera, se levanta la tabla y adentro. Muy decidido por... Del Juventud. Es mío. Qué bien lo ha hecho. A lo mejor no la más adecuada, pues quizá necesita un minuto o dos de reposo. Hacer pocos cambios también es muy peligroso. Tres. Tomás Joffreza. Tres. Tomás Joffreza. Se para a tiempo y le entrega el balón a Joffreza. Jiménez no mira el reloj, no mira la canasta. Salva la posesión, pero no se da cuenta que se ha acabado el partido. Ha tenido succión el Barcelona, pero no la ha sabido aprovechar. Y el Juventud a la final. 74, 72. Tres.